de jóvenes científicos en el sector de materiales de construcción. En primer lugar, pediros disculpas por este pequeño retraso, pero es que sabemos que estamos en Madrid y el tráfico es un poco complicado. Junto a mí se encuentra en la mesa la profesora de investigación y directora de la revista de materiales de construcción, Francisca Puertas, subdirectora del Instituto de Cerámica y Vidrio, Eva Chinarro, el director del Instituto de Ciencia de la Constitución, Eduardo Toroja, Ángel Castillo, y el presidente de la Sociedad de Cerámica y Vidrio, Miguel Campos. Bueno, no me voy a extender mucho, simplemente daros la bienvenida y agradeceros de que estéis aquí todos vosotros con nosotros, ya que vosotros sois los que hacéis que esto pueda darse. Sois los jóvenes, jóvenes científicos, y creo que estas jornadas están centradas y orientadas en vosotros y espero que aprendamos mucho, disfrutemos y a ver si somos capaces de hacer colaboraciones juntos, nos conozcamos y pasemos un gran día. No me extiendo mucho más, cedo la palabra a la profesora y editora de la revista, Francisca Puertas. Buenos días a todos, muchas gracias Manu. Bueno, en primer lugar, pues me parece una, nada, agradecer a Manu y a todos los organizadores de estas segundas jornadas que se celebren aquí. Las primeras ya Manu también me invitó, que fueron en la Escuela de Caminos y la idea era que se pudieran realizar aquí en el instituto y estoy encantada de que estas segundas jornadas se realicen aquí. Me parece una oportunidad magnífica para que los jóvenes investigadores en este ámbito tan importante como son los materiales de construcción os pongáis en común, os conozcáis y, como dice Manu, seguro que surgen colaboraciones y conocimientos importantes entre vosotros que serán importantes para ahora e importantes para el futuro. Una de las cosas que tiene esta jornada es que se va a dar un premio, concretamente relacionado con la revista Materiales de Construcción, a una de las mejores, a la mejor, o a la comunicación que el jurado considere más interesante. Evidentemente, ese sería el premio que se va a dar en la revista, que además se llama Materiales de Construcción en las Jornadas de los Jóvenes Investigadores en Materiales de Construcción, basado que es imposible. Pues el premio será que nos manden, lógicamente aquí se va a presentar un pequeño resumen del trabajo. La idea es que entonces, aquel trabajo que se valore positivamente por el jurado para el premio, la idea es que prepare un artículo completo que será evaluado de acuerdo a los criterios de la revisión por pares de la revista. Es decir, luego va a tener que pasar todos los criterios de calidad que tiene una revista, como en nuestro caso es una revista que lleva más de 20 años en el Journal of Citation Report. Repito, la organización de estas jornadas me parece una idea magnífica y que además esté realizando ahora mismo en el Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, pues es una alegría para todos. Y nada, espero que sea una jornada muy positiva. El programa es un programa muy interesante y seguro que va a ser muy interesante y muy positivo para todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paqui. A continuación tiene la palabra don Miguel Campos, presidente de la Sociedad de Cerámica y Vidrio. Buenos días, gracias por estar aquí. El motivo de las jornadas son el daros oportunidad a los doctorandos y proyectos, y estudiantes, proyectos, fin de carrera de grado y de máster, de coger tablas y lanzaros un poco al mundo de la exposición de las conferencias. Quiero daros cuáles son los criterios que el jurado va a evaluar en vuestra presentación. Primero, vamos a evaluar la calidad de la presentación visual, la estética, la calidad de las figuras y el texto, la distribución de la información. Esto se evalúa, se puntúa de 0 a 10 puntos. En segundo lugar, vamos a estudiar la calidad de la presentación oral, cómo os expresáis, cuál es vuestro nivel de nerviosismo, de confianza, actitud corporal, etc. 0 a 10 puntos. Calidad científica y tecnológica del trabajo, este es de 0 a 5 puntos. Con eso no tengo nada que deciros, calidad científica y tecnológica. Y en cuarto lugar, el dominio del tema y las respuestas a las preguntas. Ahí vamos a evaluar de 0 a 10 puntos, cuál es, ante las preguntas del público o del jurado, cuál es vuestro nivel de actuación o vuestro nivel de respuesta y qué confianza en vosotros mismos tenéis. Comentaros también que os pediríamos, que desde el jurado os pediríamos dos cosas. Primero, que en vuestra presentación dijerais dónde estáis, si sois estudiantes de grado, fin de máster, doctorado, etc. Y segundo, cuánto tiempo lleváis trabajando en este trabajo del cual presentáis. Esto nos va a dar una idea del alcance de vuestro trabajo, de dónde estáis y cuál ha sido el tiempo. Como premio que la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio otorga, el premio es una inscripción al nuestro Congreso de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio de Cerámica que se celebrará en el 2020 en Castellón. Este es el premio que vamos a dar. Y nada más, gracias por vuestra atención y bienvenidos por estar aquí y colaborar. Muchas gracias, Miguel. A continuación, Eva Chinarro, subdirectora del Instituto de Cerámica y Vidrio. Hola, buenos días. Ante todo, perdí disculpas, que he sido yo la del tráfico. Perdonad, entonces voy a ser muy breve para no quitaros mucho tiempo. Lo primero de todo es agradecer al comité organizador por darme la oportunidad de venir. Y ya son las segundas jornadas, con lo cual el trabajo que hay hecho para esta organización tiene una base muy buena y esperemos que esto continúe en años venideros. A todos vosotros, los que vais a hacer las presentaciones, los que estéis aquí presentes, los jóvenes investigadores, el futuro, que aprovechad esta oportunidad. Que no sé si lo veis como una oportunidad importante o no, pero lo es. Os dan la oportunidad de presentar, de tener relación entre vosotros, de poder conversar, compartir ideas y, sobre todo, luego poder tratarlas en el café, en el descanso, en las comidas, etc. Y todo eso os ayuda a todos vosotros para vuestra investigación y para que el trabajo siga adelante. Las presentaciones que he visto que hay son muy interesantes. Están relacionadas con todos los temas relevantes de la construcción, con lo cual, enhorabuena. Y sobre todo eso, lo que os he dicho antes, es muy importante, aparte de la presentación, que creo, en mi humilde opinión, que comentéis entre vosotros, que intercambiéis ideas, que deis vuestras opiniones, que cualquier intercambio de conocimientos entre unos y otros, incluso, aunque no sea exactamente en el mismo campo de trabajo, os viene bien. A los que estáis en el público, cuando veáis una conferencia, preguntad. Es importante, no os quedéis con dudas. Si no es en la presentación, porque no hay tiempo, que está el tiempo muy condensado, pues en las comidas. Todo esto es intercambio de información y para aumentar el conocimiento de todos. Y, bueno, si esto lleva colaboraciones entre otros institutos, universidades, centros, grupos del mismo instituto y demás, pues bienvenido sea. Todo eso es futuro para las nuevas generaciones. Así que aprovechadlo y, sobre todo, disfrutad. Disfrutad mucho de las jornadas. Y que salga todo fenomenal. Muchísimas gracias de nuevo y disculpad. Gracias, Seba. Por último, tiene la palabra el director del Instituto de Ciencia de la Construcción de Eduardo Torroja, Ángel Castillo. Gracias, Manuel. Bueno, no quiero alargaros, pero, bueno, aunque ya se ha dicho y mis compañeros de presentación lo han expuesto, pues no podía dejar de agradecer al comité organizador. Y creo que, como ya hemos comentado, es la segunda edición. Creo que fue un impulso el año pasado importante y creo que el poder repetirlo y poder estar aquí otra vez juntos y, bueno, pues como director del Instituto, para mí es un orgullo. Estoy encantado de poder acoger este segundo encuentro, pero sobre todo por lo que acabamos de decir. Yo creo que es fundamental que, como organismo público de investigación, un centro del Instituto, que somos, si os fijáis en la organización de estas jornadas, hay dos institutos, el ICV y el Instituto de Eduardo Torroja. Y luego está la Universidad Carlos III, ¿no? Como veis, la parte, creo que conjugamos al final lo que necesita y es el germen de lo que es la investigación, ¿no? Creo que, por eso, conjugar y potenciar este tipo de encuentros es fundamental, pero es fundamental no para el futuro, sino para el presente, ¿no? Es decir, tendremos, hay presente porque hay algo en futuro y sois vosotros los que vais a afianzar ese futuro, ¿no? Que creo que es muy prometedor y que simplemente animaros a que disfrutéis de estas jornadas, aprovechéis al máximo y, bueno, pues además, como ya nos ha dicho Miguel, cómo se va a ser puntuado. De hecho, yo estaba nervioso, digo, no sé si puntuarán la presentación también, no sé si la actitud corporal va a ser también evaluada. Entonces, estaba yo nervioso, digo, verás cómo suspendo seguro. Entonces, pero bueno, aparte de la broma que disfrutéis, que aprovechéis y también creo que es muy bueno, y en eso quiero dar la enhorabuena al comité organizado y especial a Manuel, que como veis en el programa se conjugan presentaciones invitadas, ¿vale? Que digamos para investigadores más senior, de alguna manera que, bueno, pues conjugamos con temáticas que creo que son importantes y siempre demos el paso a la transferencia y, como no, la mejor solución y el tener aquí, como se ha presentado Paqui, la posibilidad que, además, la mejor presentación a criterio del comité evaluador, pues consideren y dé posibilidad a que pueda entrar en la valoración en materiales de la construcción, creo que, como veis, es la guinda final, ¿no? Es decir, es fundamental y vosotros que estáis trabajando y estáis en el doctorado, ya el nivel o los indicadores que se va exigiendo es mínimo un artículo publicado, pues bueno, es decir, yo creo que eso es lo fundamental. Es decir, no solo hay que investigar, sino que también es primordial el poder defender y entrar en la transferencia tecnológica a partir de artículos de investigación, ¿no? Y, bueno, pues creo que es un lujo y de aquí quería agradecer a Materiales de la Construcción, que viene representado por Paqui, pero todo el comité editorial de Materiales de la Construcción y, pues también de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, ¿no? Que, como veis, el compaginar estas dos, estas cinco entidades, voy a considerar la revista como entidad para esta jornada, creo que es fundamental. Y, simplemente, muchas gracias por venir, que disfrutéis de la jornada y, como no, si no conocíais el instituto, que también disfrutéis del instituto como edificio, que no puedo dejar de decir que es una joya y que, bueno, pues, si ya sabéis dónde estamos, aunque cueste llegar, o sea, ese es el único problema. Pero, bueno, bienvenido y, Manu, cuando quieras. Vale, pues, muchas gracias, Ángel. Pues, con esto damos por concluido estas palabras de bienvenida y vamos a empezar con el programa. Vale. Muchas gracias a todos.